La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta UFM Talk organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Mi nombre es Willow Gilby Vega de Sebane y soy el coordinador de la carrera de Asuntos Globales y profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Quiero comenzar dándolas gracias al Instituto por darnos el espacio para poder tener estas áreas de reflexión. La verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo por ofrecer contenido de calidad tanto en ciencia política como en comercio y relaciones internacionales, centrándonos siempre en cuestiones que son actuales y de inmenso interés. Aprovecho para deciros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram somos epri-ufm y en nuestro canal de YouTube, canal al que subiremos todos los vídeos que estamos organizando con UFM Talks y otros de gran interés. En esta tertulia hablaremos sobre los debates tecnológicos que son claves para poder entrar en el 2021 con un poco más de luz y entendiendo por dónde transcurren las tendencias. La idea, como veréis, es que tengamos una conversación relajada con Edu y que vosotros, el público, podáis hacernos las preguntas que queráis, ya sea desde Facebook o desde YouTube. Trataremos de dar respuesta a todas estas preguntas en la parte final de la sesión. No prometo que nos dé tiempo a todas, pero haremos lo que podamos, así que por favor, animaros. Quiero dar la bienvenida a Edu, si estás por ahí. Buenas, ¿qué tal? Gracias Will por invitarme y bueno, gracias al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Francisco Marroquín por hospedar el evento. Un placer, un placer invitarte a nuestra casa. Bueno, pues para presentarte, aquellos que no te conozcan, porque a lo mejor ya están algunos cansados de verme a mí, ¿no? Edu, experto digital y con experiencia en el mundo del retail, de la consultoría y de las finanzas. Tiene un relevante background tanto en el mundo corporativo como en el emprendimiento, en diversos proyectos digitales, lo que le otorga una visión muy completa sobre el big tech y la innovación. Ha trabajado en Amazon, en The Cocktail, que es una de las cunas del mundo digital en España, y actualmente trabaja en un importante banco español. Además, dirige un newsletter que leo todos los lunes llamado Tech 101, ¿verdad Edu? Sí. Un newsletter que la verdad que aprecio, porque me condensa en cinco minutos de lectura todo lo que está pasando, en cuanto a tendencias y además con buenas referencias y artículos de interés, ¿no? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, pues como no podía ser de otra manera, por la red. Bueno, ambos somos gamers y aficionados al Call of Duty, aunque no sería honesto si no confieso que Edu es bastante mejor jugador que yo. Con dicho esto, Edu, te paso el micrófono y de nuevo, bienvenido, bienvenido. Pues muchas gracias, Will. La verdad es que tenemos muchas cosas de las que hablar y, por supuesto, como decías, pues invito a todo el que quiera que nos haga cualquier tipo de pregunta en cualquier momento y todas las que consideres interesantes, pues sácalas a la palestra e iremos con ellas. Muy bien, pues bueno, Edu, pocas cosas, yo creo, han, bueno, pocas, si no te diría que así no se ocurre ninguna otra, ¿no? Tecnología ha hecho tanto ruido en las relaciones internacionales como el 5G, ¿no? Así que quizá esa sería una de las primeras grandes preguntas que quiero hacer para empezar el bloque de la conversación. Y si te parece, empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué es el 5G y por qué está causando tanto debate? Bueno, pues el 5G no es más que la evolución, la evolución de toda la red de telefonía que tenemos normalmente. Si nos fijamos desde hace unos lustros o décadas, lo que hemos ido haciendo es cada vez más usar más nuestro teléfono móvil y, para que te hagas una idea, cada año y medio el tráfico de datos global únicamente por móvil se duplica. Y eso significa que cada vez dependemos más del teléfono móvil para absolutamente todo. Y eso es lo que provoca que la red se tenga que ir evolucionando, tenga que ir creciendo, pues ya no año a año, ya mes a mes y es algo continuo. Para que entendamos esto, pues es como si fuese un panal de abejas. Cada vez hay más abejas y necesitamos hacer más huecos, más casas. Lo que hace el 5G es generar muchos más huecos de forma que la conectividad se multiplique exponencialmente. Para que tengas un ejemplo, antes lo que hacíamos con el móvil, un poco la diferencia del 4G era que nos permitía ver vídeo casi sin carga. En un segundo ya estaba el vídeo de YouTube funcionando. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora nos tenemos que preparar para las llamadas Smart Cities. Que un semáforo sea capaz de decirle a tu coche, oye, estoy en verde, si vienes a 55 kilómetros hora o 30 y largas millas, pues no. Que tengas en cuenta que me vas a coger verde. La cantidad de dispositivos que se están conectando día a día crece una barbaridad. El otro día había un amigo que me comentaba que ya tenía 45 dispositivos conectados a su router por tener una casa domotizada. Es decir, enchufes, smart plugs, ¿no? Luego, bombillas, la cámara de vigilancia, la cámara del bebé. Al final, todas estas conexiones hacen que la red de casas se sature y hace falta que, por ejemplo, entremos en el Wi-Fi 6, ¿no? Pues esto es exactamente lo que está haciendo el 5G. En cuanto a velocidad, que es un poco lo que nos venden, ¿no? Al final, las operadoras nos dicen, sí, es casi 100 veces o va a ser hasta 100 veces más rápido que la tecnología 4G. Eso no lo vamos a notar en la práctica. Es decir, tu página web va a seguir cargando igual porque el servidor al final no va a ser tan rápido. Sin embargo, se van a poder hacer cosas mucho más interesantes. Va a haber un boom del streaming, no tanto hablando de YouTube o hablando de Twitch, sino de plataformas como Google Stadia. Es decir, que puedas jugar y que la latencia, que es realmente la ventaja del 5G, baje a prácticamente cero. Hay un ejemplo que me encanta y, de hecho, estuve en una demo de Ericsson que me parecía una pasada. Lo podéis buscar en internet, se llama The 5G Connected Ambulance y habla de cómo en una ambulancia puede haber un paramédic o un enfermero que tenga, por ejemplo, un ecógrafo y que vaya tanteando al paciente. El tema es que lo va a manejar un médico desde el hospital con un guante áptico, el mismo que va a tener el enfermero, de forma que los movimientos van a ser los del médico y no van a tener latencia. Este ejemplo, por ejemplo, permitiría que esa persona entrase al hospital y se ahorrasen esos 10, 15, 20 minutos de diagnóstico, que estamos hablando de urgencias, imagínate si fuese un caso normal, en urgencia esos minutos son clave. Y esto, con una latencia de cero, significa que si yo muevo la mano, inmediatamente la mano se va a mover en el otro lado. Y ahora, aunque no lo notemos, sí que hay un delay de milisegundos. Pero hay determinadas operaciones que no pueden permitirse este retraso. Estupendo. ¿Y por qué está causando tanto debate el 5G? Ya entrando un poco más en la conversación, ¿por qué está generando tanto debate? Esta segmentación, esta creación de una red mucho más densa de la que es el 4G, hace que sea un negocio muy grande para dos grandes empresas. De forma que la que vaya ganando contratos, no solo de telcos, sino también públicos, pues va a amasar una gran cantidad, no solo de contratos públicos, que lógicamente son ingresos y toda empresa los quiere, sino también cierto poder de control sobre esas redes. Hay dos grandes players en el mercado y todos los conocemos, ¿no? Por un lado está Huawei, que representa la potencia china, ¿no? El hemos dejado de imitar a Occidente y ahora somos nosotros los que lideramos el cambio. Y por otro lado está Ericsson, ¿no? La sueca Ericsson. La gente parece que está un poco olvidada en el B2C. Ya parece que, bueno, no hacen móviles desde que rompieron su alianza con Sony. Y parece que no existen, ni mucho menos. Está en plena efervescencia y toda Europa se está volcando con Ericsson. Bueno, hablamos mucho de, oye, ¿por qué está generando tanto lío, no? En parte porque Trump se ha encargado un poco de abanderar el 5G y de crear una bandera de Occidente frente a la potencia china. Pero no es algo tampoco que haya hecho solo Trump porque puedes tener más o menos simpatía con Trump, pero es algo que han ido imitando el resto de gobiernos. El Reino Unido ha puesto restricciones a Huawei, Francia y Alemania ambas han hecho exactamente lo mismo y podemos pensar que es por influencia americana, pero al final son decisiones que han tomado estos gobiernos de forma soberana y lo que han hecho es decir, oye, no vamos a dar más contratos a Huawei y a las telcos que hayan firmado contratos con ellas le han dado hasta 2027 en el caso de Francia y 2028 en el caso de Alemania para que cambien de red. Al final no es únicamente una decisión política, una ocurrencia de Donald Trump, sino que se trata de ver quién tiene toda esa infraestructura por la que va a pasar toda nuestra data. Ya no la particular, no el WhatsApp de mi madre de ha llegado bien, sí, estamos hablando de datos de empresas, estamos hablando de llamadas importantes, llamadas de gobierno, de policía, de absolutamente todo lo que pasa por una red de móvil. Esto, en principio, no cabría sospechar que Huawei o Ericsson fuesen a interceptarlo, pero bueno, hemos visto hace poco el caso de TikTok que ahora comentaremos, donde el gobierno chino tiene cierta injerencia y evidentemente Huawei no podría hacer nada si el gobierno chino le pusiese entre la espalda y la pared. Y yo más o menos sé por dónde dar los tiros, pero para alguien que nos está viendo desde casa, ¿por qué no nos fiaríamos de Huawei? ¿Cuál es el miedo que da Huawei? Bueno, el miedo que da Huawei en realidad no es que esté fundado en nada concreto, es al final que estamos hablando de infraestructuras estratégicas. O sea, si el 5G se dejase a Huawei, que bueno, pues ha bajado mucho precio, si ha intentado hacerse con la mayor cantidad de contratos posibles, lo cual es totalmente legítimo, que puede hacer cualquier empresa, estaríamos en una situación en la que China en un determinado momento podría plantearse, pues oye, lo que en España o lo que en muchos países es una orden presidencial o ministerial, es decir, que para algo me sirvió ciencia política, que ya vi que tenéis esa carrera, pues al final es decir, oye, esto es estratégico para mí, porque yo quiero saber todo lo que se está cociendo a lo largo del mundo y en ese caso, por mucho que Huawei a día de hoy te diga que no va a hacer nada, no sabemos qué puede pasar de cara a una posible guerra fría 2.0 en unos años, que ya la hemos estado oliendo un poco en parte con esta guerra comercial que han tenido estos años. Sí, o sea, dentro del mundo de los datos, que la verdad que es fascinante, yo soy muy amateur en todo esto, pero lo que leo me interparece mucho, el miedo que tengo con la gente con la que hablo sobre todo es que evidentemente China es una dictadura de un partido comunista y lo que da miedo es que en algún momento de ese partido diga a Huawei, ¿no? Pásame estos datos, dame esta información o todas estas cosas, que aunque a día de hoy no se hagan, puede hacerlo a dedazo prácticamente cuando quiera el gobierno. Entonces, yo entiendo eso, ¿no? Entonces, muy unida a esta reflexión, Edu, creo que es muy evidente, ¿no? Lo hablamos mucho en relaciones internacionales con los alumnos, estamos viviendo una era en una competición estratégica entre Estados Unidos a distintos niveles, ¿no? En competición estratégica del mundo más tecnológico y por saber quién sale antes en muchos de los frentes que pueden ser críticos, también una competición más tradicional del mundo geopolítico, ¿no? Lo que está pasando en el mar del sur de China y en muchos distintos niveles parece que hay, pues, una competición y esperemos lo que estamos superando el resto del mundo es que no se vuelva muy violenta porque esto tendría unos impactos globales, ¿no? Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál crees tú, Edu, que es un posicionamiento inteligente para países como Guatemala o como España, ¿no? Que no están interesados en meterse en una pelea geopolítica con estos dos grandes titanes, pero que se van a ver afectados por la misma, ¿no? ¿Cuál es una postura inteligente en este sentido? Pues es buena pregunta, la verdad, bastante difícil. Además, no tengo una solución maestra, pero nosotros, como quien dice, y lo que yo puedo hablar es sobre todo del caso español, ¿no? Pero el caso de Guatemala es muy parecido. España no es un país donde tengamos una industria de telco. Es decir, no tenemos una Ericsson o no tenemos empresas potentes en este sentido donde podamos decir voy con mis propios intereses. Esto significa que tenemos que ir con el menos malo al final. Y, como dices, si hay dos ejes, simplemente por la posición geográfica ya hemos elegido. Es decir, ya tenemos que ir por poco que tengamos en común con los suecos, tenemos menos con los chinos y tenemos mucho más con Europa. Al final no se trata de una decisión a ver quién acierta. Yo creo que aquí la mayoría de países están teniendo la posición de a ver quién no falla. El problema no es que te puedan intervenir incluso comunicaciones. El problema es que imagínate que ocurre, Dios no lo quiera, un problema de aquí a 10 años internacional y China no dice voy a espiar. China dice apaga la red 5G de Europa o de Estados Unidos o de América Latina. Eso es un problema muy grande. Imagínate de repente empezar a competir en esas condiciones con ellos. Hay un artículo muy interesante hace una semana y poco de Benedict Evans, que es un analista de tecnología probablemente de los más famosos del mundo, que dice cómo la polaridad de Internet está cambiando. Antes hablábamos de que Internet pertenecía a Mark Zuckerberg, a Jack por haber creado Twitter, a Pinterest y a Google. Pero esto está cambiando. Ya hay más usuarios conectados en China que en toda Europa. Es decir, está cambiando muchísimo. Ya TikTok es la red social que más crece y está cambiando bastante este panorama. Internet ya no es americano y eso es algo que preocupa mucho en Estados Unidos. Es lógico que preocupe porque al final si todos los usuarios están, no digo marchando, pero TikTok ya ha hecho mella y crece una barbaridad. No se sabe si va a ser un rival que supera Instagram de aquí a unos años. Y quién sabe si el próximo TikTok nace en China. Yo desde luego hoy en día apostaría que el próximo TikTok tiene pinta más de chino que de norteamericano. Ok. Vale, pues también para abrir otro segundo bloque en la conversación, estamos a pocas semanas de las elecciones norteamericanas. Si has hablado de TikTok, por eso me voy a ir por aquí, porque TikTok en Estados Unidos ha sido muy sonado. A lo mejor nos puedes contar un poco de por qué. Pero además de hablar del caso de TikTok, quería que nos contaras qué implicaciones tendría un presidente u otro para el mundo de la tecnología. ¿Daría lo mismo que saliera elegido Donald Trump a Biden, por ejemplo? Pues sinceramente, hace poco un amigo que trabaja en Telco me comentaba que al CEO le preguntaban en una entrevista, ¿conviene que gane Donald Trump? Y el CEO comentaba, ¿para los intereses de nuestra empresa? Sí, porque nuestro máximo rival es Huawei. Para los intereses del mundo no lo tengo claro. Yo creo que para Estados Unidos a nivel tecnológico, te diría que tampoco. Es decir, el proteccionismo en temas tecnológicos no creo que resulte. Lo hemos visto un poco con el tira y afloja de TikTok. Había un problema y es que si Estados Unidos aplicaban el ban a TikTok, China podía hacer algo parecido con WeChat en iOS. Imagínate quién va a comprar un iPhone en China si no puedes instalar WeChat. Es decir, ese tira y afloja es muy delicado para empresas americanas. Entonces, ya estamos hablando no solo de China. China también tiene mucha influencia en muchos países de Asia, evidentemente. Y imagínate que en países donde Facebook es todavía la red social número uno, que sigue siendo a nivel mundial, pero aquí en Europa y un poco en Estados Unidos ha bajado un poco de popularidad, ¿qué ocurriría con estas apps? Para mí, Trump creo que ha cabreado a gente en el sector tecnológico de forma innecesaria, cambiando, por ejemplo, pausando primero las visas, las H1B creo que eran, que, bueno, dijo que había que pausarlas porque había que priorizar la mano de obra americana. Luego ha hecho una reforma hace unas dos semanas diciendo que no solo tienes que tener un título universitario, sino que además tienes que acreditar que a lo que vienes a trabajar, de lo que vienes a trabajar tienes un título específico de eso, que muchas veces es complicado. Entonces, está añadiendo trabas a empresas que se nutren de talento exterior. Facebook, Google, Apple, al final todas tienen una cantidad de talento internacional muy potente porque lo pueden pagar simplemente y por eso son ahora mismo las número uno. Porque si tienes a una persona que hace una cosa específica, te da igual que sea rusa, española o italiana, la llaman, le pagan la visa, lo que haga falta en cuanto a salario, para que se vaya allí. Y esto es algo que Trump tiene que entender y yo creo que Biden, bueno, pues creo que es un jardín en el que, como otros presidentes anteriores, republicanos o demócratas, no se ha metido. Entonces, creo que estarán más contentas seguramente con Biden, pese a que hay gente como Elon Musk y demás, pues está contenta con Trump, parece. Ok, ok. Vale, pues quería también hablar, hablando contigo, ¿no? Hay como por lo menos otros dos temas más, vamos muy bien de tiempo además, o sea que genial, que son relevantes en el mundo de la tecnología que tanto a ti como a mí nos llama mucho la atención, ¿no? Primero, si te parece, hablamos un poco del mundo de la movilidad porque es bastante interesante y relacionado a este mundo quería preguntarte si el COVID está acelerando nuevas tendencias dentro del mundo de la movilidad, ¿no? ¿Qué está pasando en este mundo? Porque estamos todos, siempre el mundo de la tecnología era como algo, ¿no? A principios del siglo XX se pensaban que estaríamos ya con coches voladores, ¿no? Y todas estas ideas, como el mundo de la movilidad o la creación del primer avión siempre ha fascinado mucho, ¿no? Al ser humano, yo creo. Y quería que nos contaras un poco en qué punto estamos en el mundo de la movilidad, qué tendencia está habiendo, está acelerando el COVID, parte de estas tendencias. Pues, sí, sin duda, creo que tenemos también varios frentes en temas de movilidad. Alphabet, bueno, Google, que ahora con la matriz, ¿no? Alphabet tiene Waymo, que ya lo está probando en determinadas ciudades de Estados Unidos, como Phoenix, creo recordar. Al final es un taxi autónomo con la firma de Google. Esto me parece que lo va a cambiar todo. Hace unos días leí un artículo de hace un par de años, eso sí, que decía que en Reino Unido había un 30% menos de personas de 25 años con carnet de conducir, que se había sacado el carnet de conducir que hace 10 años. Es decir, hay cierta bajada del interés por tener un coche, eso básicamente porque al final en muchas ciudades el car sharing está siendo todo un boom. Aquí en Europa, en muchas ciudades, y no te hablo solamente de Madrid y Barcelona, te hablo de un Valencia, un Málaga o un Sevilla o un Gijón. Está ocurriendo que el car sharing cada vez es más común. Tú vas por la calle y en vez de pedir un Uber, directamente tienes tu Google Maps, tu mapa donde te dice que tienes un coche aquí, lo coges con un clic, lo sueltas en otro punto de la ciudad y te dice que son 2 euros, 3 euros o 4. Es decir, el precio es irrisorio. Esto se está sumando a que vivimos en ciudades cada vez mejor conectadas, donde tenemos metro, tenemos transporte público, tenemos patinetes o scooters. Y al final también lo que está haciendo el COVID es cambiando toda esta serie de hábitos. Si analizamos en determinadas ciudades grandes cuáles son nuestros movimientos, la mayoría se producen al ir a trabajar. Si eliminamos este desplazamiento, el commuting, al final nos queda que, bueno, vas a tomarte unas cervezas con un amigo, vas a hacer deporte, vas a tal, pero muchas veces te vienen a recoger o muchas veces vas tú a recogerlos. En definitiva, al final tener coche está siendo una tendencia a la baja en toda Europa, sobre todo en ciudades medianas y sobre todo ciudades grandes, ¿no? En un Madrid, en un Barcelona es donde más se está notando en España, pero también está presente en otras. Y luego añadiría que el COVID está haciendo, y ahora hablaremos un poco de otros efectos, está haciendo que, por ejemplo, el coche sea más caro que nunca. Estamos pagando un seguro, estamos, pues en España un poco la media de un seguro de auto de un año está en torno a 250, 300, 400 euros. Y esto lo estás pagando sí o no. Ya están empezando a salir los nuevos seguros on demand que Hello Auto, por ejemplo, pues es una startup que lo que hace es que te permite pagar 10 euros al mes como Spotify y aparte pagas unos cuantos céntimos cada vez que usas tu coche. De forma que es mucho más flexible y te permite decir, bueno, pues hoy he cogido el coche porque he tenido que ir al mall o he tenido que ir a cualquier sitio y lo necesito. Si no, pues si no lo necesitas, se queda ahí abajo. Al final, cada vez yo creo que la gente joven echa más cuentas en su Excel de cuánto me merece la pena el coche y teniendo en cuenta que tengo recursos muy limitados, porque los adquiridos también están muy caros, al final es una cosa prescindible. Preferimos un viaje al año que un coche cuyo mantenimiento, gasolina, taller, etcétera, se eleva muchísimo, ¿no? Sobre todo en esos tiempos. Y Edu, cuando estaba hablando de la empresa Waymo, por ejemplo, de Google y su experimento en Fénix, creo que comentabas, ya ha habido experimentos, ¿no? Yo me acuerdo que hace años Google ya llevó un coche autónomo de, si no me equivoco, de Los Ángeles a San Francisco y creo que Tesla también ha tenido algunos ejemplos y hubo un, me acuerdo que hubo un accidente, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué frenos hay todavía a este mundo de la movilidad autónoma, de que realmente los coches sin ningún tipo de piloto estén en nuestras ciudades? Pues sobre todo temas legislativos. Estamos hablando que, igual que en España se ha aprobado un sandbox fintech hace unos días, creo que tenemos que avanzar más en términos legislativos para dejar que las empresas tengan, no digo total libertad, porque al final nos impacta a todos, además literalmente, el coche. Pero lo que necesitamos es cierto hueco para hacer unos test que sean en entornos reales. A mí no me sirve de nada que Tesla haga, que aparque en su macrociudad con un dron. Al final tengo un amigo, Álvaro, que sigue un montón de cosas de Tesla porque es muy fan de la marca y dice que están hablando totalmente de conducción autónoma, pero que los test que han realizado son, bueno, pues en entornos muy controlados. Uber sí estuvo realizando una serie de test con Volvo, creo recordar, y hubo un problema con un ciclista atropellado. Lleva razón. Básicamente, vamos, a grandes rasgos lo que ocurrió fue que el coche iba a una velocidad normal, a unos 80, 90 millas, y un ciclista que no iba iluminado iba por el arcén y de repente se metió. Y el coche pues no pudo hacer nada. El coche iba con un conductor de seguridad y un ingeniero de Uber al lado. Que no intervinieron, pero simplemente porque fue algo que se metió. Es decir, en el 99% de los casos tampoco una persona hubiese visto eso porque es la definición de accidente, ¿no? La mala suerte de que uno va con la bicicleta, en un momento, pues no sé, una piedra o algo, gira y justo te viene un Volvo XC90 que te plancha como un folio. Entonces, pues, oye, es mala suerte, pero ¿de qué se aprende? Pues que los coches estos deberían tener una cámara infrarroja. Hoy en día cualquier cámara de Amazon de 30, 40 euros te es capaz de poner visión nocturna para ver a tu bebé o tu casa o a lo que quieras. Con lo cual es cuestión de tiempo que se vayan adaptando, no hay ningún problema. Pero, evidentemente, hay muchos intereses en que cualquier accidente de este tipo se maximice y se difunda diciendo, bueno, ¿veis cómo nos van a matar con eso los coches autónomos? Yo estoy totalmente a favor de que haya toda la clase de pruebas y un poco la diferencia de lo que estamos viendo ahora de lo que se vio el año pasado o hizo Uber y demás es que estamos en entornos lo más realistas posible. Al final, es ahí donde se tiene que probar. También Lyft, por ejemplo, estaba probando en Las Vegas hace unos dos años aproximadamente taxis autónomos, pero eran muy pocos, era únicamente durante unos cuantos meses para salir un poco en prensa porque había una feria de tecnología. Eso está muy bien, pero hace falta probarlo en entornos reales, igual de reales que esos, sin que las empresas sientan que están siendo perseguidas o a la mínima van a ocupar todas las portadas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hay una cosa que sería ineludible, creo, durante este año, uno de que aplicáramos casi un bloque, yo creo, al teletrabajo. Sin lugar a dudas, llevamos años oyendo hablar del teletrabajo, pero la realidad es que ha tenido que unir el virus, que la ha impuesto a la mayoría de empresas. En España siempre se ha dicho, por lo menos en la calle, de que somos muy presencialistas, muy de estar sentados en la silla, muy de estar ahí echando horas por cumplir, y el debate siempre ha habido entre presencialidad y productividad, de qué es lo que se debería medir y no y demás, pero la realidad es que muchos de los jefes de grandes empresas y responsables intermedios, no me refiero a CEOs y demás, han seguido queriendo tener un control férreo de los empleados y asegurarse que están ahí las horas. Entonces, ¿cómo crees que está avanzando la tendencia del teletrabajo? Llevamos ya un par de meses, creo que muchas empresas forzadamente lo han tenido que implementar, y además de esa pregunta, bueno, te hago esa pregunta primero y luego te quiero hacer otra, pero ¿qué recapitulación haces tú de cómo ha impactado el COVID en el teletrabajo y hacia dónde ves que vaya? Pues, vamos, muy interesante. La verdad es que es algo de lo que he estado oyendo bastante porque ha sido un poco la novedad en estos meses, para que todos tengamos un poco una idea en España, que España, Italia, digamos los países del sur de Europa, tienen fama de ser países que trabajan menos que los del norte, pero en cuanto a la mayoría de estudios que se hacen, resulta que no, resulta que hay mucho bulo y países como Italia o España están en unas 37 horas y media, aproximadamente de media, y países como los Países Bajos, Dinamarca, Alemania, etc., pues están de 30 a unos 35 horas a la semana. Quiero decir, en cuanto se hace un estudio o se mira las horas trabajadas, en los países del sur no hay ningún tipo de... no hay ningún tipo de excusa, lacra a la hora de trabajar, se trabaja exactamente igual. ¿Qué problema hay? Yo creo que en España tenemos un problema de presencialismo, que nosotros muchas veces lo llamamos, ¿no?, de calentar la silla, es decir, de estar en la oficina porque así el jefe cree que estamos trabajando más, y también de sociabilización. Hay mucha gente que confunde ir al trabajo con sociabilizar y yo creo que el trabajo tiene una importante parte de ser social, de tomarte un café y de decir muchas veces a tu jefe o a tus compañeros vámonos a la cafetería de enfrente y lo hablamos porque creo que incentiva la creatividad, creo que es mucho mejor a la hora de conocer no solo a los que trabajas sino también a las personas con las que trabajas, pero estamos viendo dos tendencias muy claras. Estamos viendo cómo las Big Tech y las líderes, las influencers del mundo corporativo están trazando su hoja de ruta, se han sentado, lo han pensado y han dicho, en el caso de Amazon, oye, nos vemos en enero en la oficina y vemos qué hacemos, en el caso de Google, en el caso de Facebook, nos vemos en junio y vemos qué hacemos, pero lo que coincide todo el mundo, y de hecho había un artículo en un periódico español hace unos días que hablaba, en una encuesta que hablaba a trabajadores sobre cuánto habían percibido la pérdida de productividad y el 86% que decía que o se había mantenido o se había incrementado o había subido. Entonces, esto significa un poco, no estamos hablando de nuevo sobre ocurrencias o pensamientos o ínfulas de jefes, sino que estamos hablando de que los números se están dando. Al final yo creo que queda mucha formación que dar y queda mucho que enseñar a los jefes. Yo creo que las empresas se deberían preocupar más, y estamos hablando, evidentemente, no de big techs, estamos hablando de empresas muy tradicionales. Yo mismo lo estoy viendo, sector bancas, sector seguros, en general la mayoría de empresas tradicionales, les está costando mucho dar el paso. Y yo creo que la clave sería empezar a formar ya a tus mandos intermedios, a tus managers, a tus miembros de comités de dirección, CEOs, etcétera, a saber controlar mediante herramientas telemáticas qué están haciendo los demás. No sé si la solución es metodología agile, no sé si la solución es tener una herramienta como Trello, donde puedas decir, oye, hoy estoy en esto, mañana voy a estar en lo otro. Al final creo que muchas profesiones o muchos trabajos es muy complicado también decir, oye, ¿qué estás haciendo? Pues mínimamente si eres creativo, no puedes medir muchas veces las horas hasta que llegas a algo que te sirva. Pero creo que hay que hacer ese tipo de pedagogía de cara a saber controlar a la gente para que trabaje desde casa. Al final yo creo que es un beneficio tremendo para todos. Las empresas necesitan menos inmuebles, los empleados están más contentos, empiezan y acaban más tarde, antes y empiezan antes a trabajar y terminan muchas veces más tarde, porque ya no es lo mismo decir me voy a las 6 o a las 5 y media porque no llego al autobús, sino que es directamente tengo, me puedo ir cuando quiera porque es de conectar y listo. Esto es una cosa que decía Jeff Bezos, que decía siempre que quería que tuviesen sus empleados, que hubiese parking en sus sedes, porque así la gente no dependía del transporte público. The Everything Store, que es un libro muy interesante sobre Amazon y que recomiendo a todo el mundo. Entonces, estamos poniendo trabas, estamos poniendo puertas al campo. Yo creo que el teletrabajo es algo que lo ha acelerado a la pandemia, pero que ya venía pegando fuerte. Y si estamos hablando ahora de que hay muchas empresas que lo van a aplicar, pues va a ser un reclamo a la hora de decir a qué empresa me voy, sin duda. Bueno, por ejemplo, para terminar, Twitter ha hecho una cosa que creo que tiene mucho sentido y lo ha imitado un poco ING. Ha dicho, mira, yo tengo unas oficinas muy chulas, las tenéis disponibles para cuando queráis, venid cuando consideréis. Y ha dicho, oye, pues si tu manager considera que los viernes tomáis un café o los lunes organizáis la semana y te vas, pues que así sea. Si todo el mundo teletrabaja, pues teletrabajan. Que los clientes quieren ver la oficina porque si quieren hacer una foto con el pajarito azul, pues estupendo, no hay ningún tipo de problema. Pero que al final si confías en tus empleados, tienes que dejarles hacer este tipo de decisiones porque si no, no tiene sentido que le confíes tu contabilidad al equipo financiero, pero no le confíes que trabaje desde casa. Totalmente. No podría estar más de acuerdo. Además, para mí, uno de los problemas a las que se vieron las empresas más tradicionales con todo esto es que al final todo el mundo miraba al gobierno para que viniese con una varita mágica y diese una especie de protocolo para todas las empresas. Irónicamente, cada empresa debería tener, por lo menos lo debería haber tenido para la pandemia, pero ahora ya sí que es un obligatorio, ¿no? Que tendría que estar en el plan estratégico dentro de cualquier modelo empresarial, creo, qué hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Qué modelos, qué transición a modelos virtuales de trabajo se podrían hacer, que cada mando intermedio explica cómo organizaría el equipo, ¿no? En este tipo de cosas, para dar previsibilidad, ¿no? Que yo creo que desde que Thomas Hobbes escribió el Libia Tang hace ya tantos siglos, el Estado, en teoría, se crea para acabar con el no saber qué va a pasar. Y uno de los problemas que hemos encontrado con la pandemia, en mi opinión, es que todos mirando al gobierno para ver qué es lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Realmente hubiese sido un proceso mucho más de abajo o arriba de que el gobierno preguntar a las empresas, oye, ¿qué estáis haciendo cada una de vosotros en particular? Y que si, si tiene sentido lo que se está haciendo, lo que no, pues ya es lo que hay. No hacer, no más de 10 personas cuando uno está afuera, ¿no? O en los bares, por ejemplo, en España, se previo mucho. Eso se debería de poder, cada negocio, poder explicar un poco, ¿no? Qué estrategia propia, porque lo va a saber siempre mejor un propio empresario que un burócrata que está metido en el gobierno y vive a 500 kilómetros de la realidad de esa provincia, de esa empresa, cual yo creo que aquí hay una presión tremenda también y un modelo estratégico interesantísimo a ver y de innovación dentro de las empresas de sacar distintas maneras, ¿no? Yo justo la última pregunta que te quería hacer dentro del teletrabajo, Edu, era si había alguna empresa que te haya llamado la atención en cuanto a su estrategia de teletrabajo. Ya me has hablado de Twitter, pero no sé si me quieres comentar de alguna otra. Sí, te diría que me parece interesante lo que ha dicho Shopify, que ha dicho básicamente, oye, a partir de enero de 2021, todos mis puestos, mis headcounts van a salir, van a ser aprobados en remoto con más o menos dos horas desde la sede en la que estés. Con lo cual, tú estás trabajando para Shopify, en California, no puedes vivir en Nueva York, pero, oye, pues intenta moverte más o menos dos horas, mira a ver para dónde te da, porque lo mismo te puedes ir a trabajar a un estado que sea mucho más barato, ¿no? Mismamente aquí en España, cuánta gente le gustaría tener un puesto en Madrid o en Berlín y poder trabajar en Islas Canarias o en Chipre, en Malta. Entonces, me parece una política muy inteligente. De hecho, muchas empresas, la mayoría de Big Tech van a ir por ese camino, van a sacar puestos en remoto y esperemos que sea una costumbre. Al final, yo creo que estas son las que lideran y otras son las que siguen. Y al final, como decías, creo que las empresas han dejado mucho que desear en la pandemia. Creo que al principio ha sido muy fácil, o era muy fácil, ponerse la medalla y decir, me preocupo, pero es algo que tiene que ir más allá. Si te ha funcionado el teletrabajo, tienes que seguir incentivándolo y creo que, como bien dices, el gobierno no puede legislar porque sencillamente es imposible legislar para todos porque al final, bueno, tienes que poner unas reglas y no van a aplicar bien a todo el mundo. Es imposible. Y creo que, igual que hace falta más responsabilidad individual, también más corporativa. De forma que, aunque tu gobierno no te esté diciendo manda a todo el mundo a teletrabajar, como sí se dijo en España de forma obligatoria durante marzo y abril, sí que las empresas tendrían que haberlo dicho mismamente ahora en septiembre y octubre que está habiendo bastante rebrote aquí en España. Pero, bueno, creo que es cuestión de tiempo que nos vayamos adaptando. Parece que la pandemia va para largo y ya algunos dicen que en 2022 podría empezar a estar controlada mundialmente, con lo cual creo que vamos a tener bastante charla sobre el COVID. Muy bien, muy bien. Bueno, tengo una última pregunta para ti. Voy un pelín retrasado, pero es que me está encantando la conversación y antes de que abra el público que ya tenemos una buena fila de preguntas. Ya os digo que no os va a dar tiempo a contestar a todas, pero lo vamos a intentar. Antes de hacer eso, quería hacerte una última pregunta. A ver. He dicho al principio en la presentación y realmente lo creo que a mí el mundo de la tecnología muchas veces, por un lado me fascina, pero por otro lado me provoca un poco la sensación de descontrol, de no saber lo que está pasando porque todo avanza tan deprisa en tan distintos frentes que muchas veces, pues a mí me encanta haber tenido este espacio, Edu, y de verdad que te agradezco una barbaridad la conversación porque me está aportando un montón y seguro que a nosotros y hoy entres también porque merece la pena para reflexionar, decir, oye, vamos a parar un segundo, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Porque si no parece que estamos inundados por titulares de tecnologías que vienen y uno está un poco perdido de decir, bueno, pero de dónde venimos, hacia dónde vamos y estas conversaciones creo que nos ayudan mucho a anclarnos, ¿no? Pero quería para cerrar hacer yo la última pregunta y luego ya prometo pasárselo a las preguntas del público y es que me dieras, Edu, algunos ejemplos de tecnología que sean totalmente disruptores que tenemos que prestar atención para el 2021, ¿no? ¿Alguno así favorito tuyo en particular que tú mismo ya has dicho, guau, ¿no? ¿Qué me dices? ¿Cómo me pones? Bueno, te diría, el primero no es muy guau pero me parece interesante, es el confidential computing, acaban de crear un consorcio, las grandes tecnológicas, desde Google a Microsoft a Red Hat o Alibaba para involucrarse en un mayor cifrado de internet, de ahí el confidential computing consortium. Me parece algo a destacar, no va a salir en la prensa y va a ser algo muy discreto pero me parece interesante que las grandes se estén preocupando por esta privacidad de las comunicaciones en internet, el cifrado siempre es bienvenido. Por otro lado diría que espero y deseo que 2021 una tecnología que nos dé muchas alegrías sea el cloud gaming. No solo Google Stadia que ya está afuera sino ex cloud de Microsoft, creo que es su año sin duda y hay otro hay otro player que es Amazon Luna que tiene muy buena pinta. Básicamente todas están enfocándose a una mensualidad que te deja acceder a un sistema de gaming en la nube donde solo te hace falta una conexión a internet. En el caso de Amazon ya te incluye los juegos. En el caso de Google por ejemplo sí que tienes que pagar un extra y en el caso de Microsoft también te incluye una serie de juegos que van además añadiendo cada mes. Me parece muy interesante porque quitamos la dependencia de la inversión inicial en un PC gaming o en una consola. Y por último te diría que ojalá y esto es casi una lista de deseos que ojalá 2021 sea el año donde podamos ver ejemplos reales de tanto de realidad aumentada que consiste en dispositivos que te den información extra y que te aporten un adicional a lo que ves de forma natural como HoloLens o lo que eran Google Glass etcétera como la realidad virtual que sí consiste en sumergirse en un mundo íntegramente virtual. Creo que Apple suena bastante para lanzar en 2021 sus gafas de realidad aumentada. Facebook está haciendo un trabajo grandísimo con Oculus. Han lanzado hace poco las Quest que las Quest 2 que básicamente lo que hacen es permitirte tener realidad aumentada sin ningún tipo de cables va todo integrado en el visor con procesador de móvil en el visor etcétera. Creo que la tercera edición va a ser bastante buena por fin porque ahora mismo seguimos un poco con juegos de móviles y demás pero está creciendo en muy buen ritmo y bueno pues eso es todo esperando un poco que haya una tecnología que no sé si será la de Apple o una edición de las Quest de Facebook pero creo que tiene que despegar por fin porque tenemos muchas ganas de poder ver eventos desde casa de poder tener información adicional sin necesidad de mirar el smartphone etcétera. Bueno hay o sea en cuanto a las consolas porque sé que hay mucha gente viéndonos nos van a perdonar que no nos mojemos si Xbox o Playstation 5 ¿no? pero ¿por qué si yo y todo el mundo está de acuerdo en que sería mucho más cómodo jugar desde la nube por ejemplo y es un negocio de billones de euros evidentemente ¿por qué tanto Microsoft como Playstation siguen apostando por consolas grandes tradicionales? Bueno te diría que básicamente porque apuestan por el multiplayer online al final no estamos hablando únicamente de jugar tú solo en el modo historia que sí sería lo que podrías hacer sin problema hoy en día en Stadia en Luna etcétera sino que en el multiplayer es clave esa conexión al servidor que no haya input lag con el mando etcétera entonces ahí creo que va a haber poco avance es decir vamos a seguir teniendo consolas esta generación ya la tenemos a la vuelta de la esquina pero yo te diría que otra más seguro y luego bueno en cuanto a Xbox y Playstation yo sinceramente creo que esta generación va a ser de Microsoft creo que Sony ya ha dicho que bueno que intentó alargar la generación de PS4 dos años porque no le daba tiempo a seguir y creo que el planteamiento de Microsoft pues está más basado en esto de la Fórmula 1 de voy a abandonar el coche como hicieron con One prácticamente y me voy a dedicar a sacar un buen proyecto creo que lo están bordando y luego en general la apuesta de Microsoft de la nube no la puede igualar Sony sinceramente ni de lejos porque Microsoft con Asur y toda su nube pues es imbatible en ese sentido compite con Amazon World Services con Google Cloud etcétera entonces creo que esa división de negocios de Microsoft para hacer que se lleve el gato al agua al final con una mensualidad que puedas jugar un montón de juegos creo que va a ser diferenciar y veremos a ver qué tal se comportan en este noviembre y diciembre que pinta calentito Muy bien pues bueno ahora ya sí que sí le voy a dar el protagonismo al público voy a hacer yo de voz del pueblo aquí y también lanzando las distintas preguntas que nos han ido haciendo de acuerdo la primera tenía que ver yo creo con cuando estuvimos en el primer bloque hablando del 5G Marco Nistal en YouTube nos dice hola saludos de Guatemala con la pandemia cómo miran el tema del e-learning y el 5G qué aporte nos puede dar pues creo que han sido uno de los grandes ganadores de los sectores ganadores sin duda del confinamiento creo que en este caso 5G no aplicaría porque bueno estaríamos hablando que quizás te haría falta tener material muy caro en casa para poder no sé hacer prácticas de medicina o de enfermería no te saldría más barato que te mandaran el maniquí para coser mismamente pero creo que sin duda es el sector uno de los sectores que más éxito ha tenido igual que travel ha sido el sector más maltratado por evidentemente una pandemia en la que no se puede viajar la educación bueno pues no quiero citar a nadie pero creo que ha sido un boom y creo que lo va a seguir siendo ya hace unos meses Google dijo que bueno que no consideraba requisito indispensable para acceder a sus puestos que tuvieses un grado universitario un tiempo después han sacado una serie de carreras por así decirlo donde puedes hacer tus propios certificados en UX en programación etcétera para que ellos ya te lo medio validan como un título evidentemente no es igual que venir de la Ivy League pero queda claro que el futuro va por ahí y ellos lo saben con lo cual sin duda creo que tiene muchísimo futuro claro además hay un montón de proyectos interesantes porque durante toda la pandemia por ejemplo claro cuando cerraron todos los colegios muchos de los padres desesperados porque no podían trabajar con los niños en casa y porque evidentemente los hijos están perdiendo años formativos que son críticos y bastante claves o sea van probando distintos modelos como microescuelas con toda la presión que eso puede tener también para modelos educativos totalmente distintos certificar a profesores de otra manera ver cómo se puede gestionar que eso puede ser bastante interesante bueno también la segunda pregunta es de Juan Manuel Pérez Ramírez esta nos viene por Facebook y te la pregunta a ti evidentemente y dice así para un ciudadano con recursos limitados ¿qué plataforma se refiere a Twitter Facebook Instagram puede sacarle mayor provecho para iniciar emprendimientos? pues yo creo que lo que tendrías que hacer Juan Manuel es todo el contenido que realices ponerlo de forma que sea adaptable a todas las plataformas mismamente en edit.org o en Canva con V tienes herramientas gratuitas de creación de contenidos de stories a post en Instagram y demás todo el tema de marketing para tu empresa que al final se puede hacer en cuatro clics y se puede adaptar a cualquier medio si lo dices en el sentido de emprender nuevas acciones al final yo creo que depende básicamente de lo que te estés a lo que te estés encaminando pues igual que si tienes una tienda de decoración te diría que Pinterest que parece que es un poco la red social de un poco de la esquina tiene muchísimo éxito y es enorme creo que el otro día leía que era tan grande como Twitter prácticamente al final depende mucho de tu sector igual que si tienes una tienda de moda Instagram va a ser clave pero hoy en día es que ya casi ni distinguimos entre redes sociales prácticamente con herramientas como Canva más Buffer por ejemplo podemos tener todas las redes sociales alimentadas y no hay no hay problema Muy bien otra pregunta que nos lleva por YouTube es de Marisol Valdez y nos dice ¿qué avance tecnológico les gustaría ver para 2030? por soñar para bueno a misa es cual a misa es cual me gustaría el teletransporte pero bueno por pedirlo pediría para 2021 también no te voy a engañar sí, sí lo tenemos complicado pero no sé te diría que creo que el futuro puede estar o el futuro inmediato puede estar desde en apps que nos analicen lo que comemos con una foto que mismamente el área 120 de Google sacó hace unos días un proyecto que ya es público se llama Intake donde plantean hacer eso de cara a futuro a poder hacer traducciones simultáneas de verdad que puede que normalmente no sea no sea un problema con el inglés pero sí lo es con el chino sí lo es con otros muchos idiomas Facebook hoy mismo de hecho ha liberado la primera la primera inteligencia artificial que hace esto sin depender del inglés es decir sin basarse en el inglés lo han hecho además de código libre entonces creo que en traducción simultánea puede ser bastante interesante y me gustaría mucho que la realidad virtual se convirtiese en algo en algo real en algo donde tú pudieses desde pagar por ir a conciertos pagases un ticket y tuvieses primera fila en un concierto de no sé Bruce Springsteen sin tener que hacer cola y aguantar el sobaco desde el de al lado o mismamente ver partidos en el Bernabéu sin tener que ir a pasar frío que es bastante incómodo entonces creo que el futuro va por ahí el entretenimiento se va a centrar más en casa en general porque creo que cada vez invertimos más y el COVID está haciendo que invertamos más en tener nuestro propio equipo de sonido nuestra mejor tele nuestro mejor proyector o lo que sea y ahí por ejemplo ese sería mi deseo que la realidad virtual sea por fin una realidad nunca os lo he dicho Muy bien yo soy el soñador por lo que veo por eso los experimentos de Hyperloop y estas cosas me divierten aunque no es teletransporte realmente casi se acerca por el tiempo que no va en poder moverse un lado a otro bueno la siguiente pregunta también creo que tiene un componente filosófico bastante interesante Jenny del Rosario en Facebook nos pregunta ¿cuál creen que será el salto tecnológico que tendrá un choque de aceptación en las sociedades tal como lo fueron los servicios virtuales en su momento? yo creo que todavía nos queda mucho en cuanto a en cuanto a si es por servicios virtuales ¿no? te refieres un poco es decir por lo diría redes sociales te diría que nos queda mucho que lidiar con las redes sociales creo que hemos pasado hemos pasado de tener que educar a a a a nuestros hijos o ser educados ¿no? yo de momento todavía no tengo pero diría que que hemos tenido un proceso por el cual nos hemos tenido que adaptar nosotros a la tecnología hemos enseñado a nuestros padres a nuestros abuelos y a nuestros sobrinos y a continuación nos va a tocar a nuestros hijos yo mismamente como decía hijo no tengo pero pero tengo casi un sobrino de un buen amigo que vive justo al lado y es una pasada ver cómo con un año y medio es capaz de manejar una tablet para él es algo totalmente natural pero viene luego el problema de dependencia total del ocio a las a las pantallas es decir mismamente en este caso se le enseñó al niño antes de hablar cómo expresar qué quería en forma de gestos entonces si hacía así pues era comer si hacía así era baby shark entonces eso lo ha ido desarrollando para que no solo sea la canción o no solo sea el audio sino que sea también el vídeo poco a poco esa persona va viendo cómo su ocio está en una pantalla y creo que es un problema creo que nosotros depende un poco la edad que tengamos cada uno no sé exactamente la media pero a mí particularmente internet me vino con 10 años y yo tenía broncas muy grandes con mi padre porque me decía has estado en el ordenador más de una hora claro eso mi padre en ese momento sí me lo decía con razón pero no sabemos cómo vamos a tener que educar a los hijos ahora imaginaros los problemas que vamos a tener con el bullying no solo en el patio del colegio o a la salida del colegio sino que a las 10 de la noche le puedan decir a tu hijo o pueda tu hijo ojo decirlo a otro cuatro ojos o mañana en el patio te vas a enterar etcétera entonces creo que todos estos problemas van a ser no digo futuros presentes pero que sin duda vamos a tener un montón de oportunidades de negocio desde charlas formativas a niños en los colegios o a padres como a que las propias plataformas tengan que aprender a moderar esto no sé si con inteligencia artificial o como lo buenamente quieran pero va a ser un problema muy grande el tema de la educación en redes sociales sea TikTok sea Instagram o sea lo que sea mismamente TikTok anunció hace unos días que acaba de contratar a unos mil moderadores en Barcelona para revisar su contenido eso creo que va a ser el pan de cada día en breves gente humana que sea la que se encargan de revisar todo lo que escribimos por redes sociales para moderarlo bueno hay más preguntas no me da tiempo a hacer todas evidentemente pero te voy a lanzar una más y no sé si puedes contestar brevemente además no sé si los datos que nos pasan son correctos en esta pregunta pero te la voy a hacer Noticias España 24 horas en YouTube nos pregunta nos dice el 4G es un 33% mejor que el 3G pero el 5G es solo un 25% mejor que el 4G y se espera que el 6G sea solo un 20% mejor que el 5G significa esto que pronto no habrá mejoras significativas en internet no estoy de acuerdo con los porcentajes mismamente es muy difícil ver es muy difícil centrar en una única cifra quizás a modo de titular pues sí se puede hacer de alguna forma digamos en velocidad o en cómo carga una página web de rápido pues sí se puede decir hoy va a ser un 20% más rápido porque vamos a pasar toda la responsabilidad o toda la pausa o todo el delay lo va a llevar al servidor y no a tu terminal que va a ser inmediato pero no creo que se pueda medir tan fácilmente no obstante es evidente que vamos a ir notando cada vez menos estos avances es decir vamos a tener que vamos a tener que ir viendo cómo las mejoras no las notamos pero ya es algo que veíamos el 4G en términos de velocidad en vídeos es mucho mejor que el 3G pero básicamente lo que vamos a ir haciendo es que tengo algún amigo cabrón por aquí en la pantalla de al lado es ir es ir viendo cómo la mejora no es sólo de cara al usuario sino de cara a la estructura general mismamente lo que hablamos al principio esa red no sólo tiene que soportar muchos más dispositivos tiene que soportar a más dispositivos y a más velocidad porque estamos diciendo que la velocidad no sólo depende para no sólo depende para en el momento en el que instalas la red esto va a 3 o 5 años vista este cabrón es yo no estoy viendo el chat la verdad porque con la operación no lo puedo ver desde aquí pero bueno Edu pues por mi parte ya está simplemente voy a quiero deciros a todos los que nos estáis viendo que nuestra próxima conferencia será la batalla cultural y defensa de la libertad en tiempos de crisis junto a Eduardo Fernández Luiña que será un seminario interuniversitario virtual que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre a las 6 pm horario en Guatemala todos esos días podéis ver más información en nuestra página de eventos que la tenéis aquí en la pantalla y os invito a que nos sigáis en redes de la facultad como dije al principio en Instagram somos epri barra baja ufm tenemos página en Facebook y nuestra web es epri punto ufm punto edu y Edu a ti personalmente muchísimas gracias gracias por tu tiempo la verdad que me lo he pasado súper bien creo que nos has dado un montón de contexto y nos has dado pues un par de claves que pueden ser interesantes para entender el 2021 y la verdad que desde ya desde la casa de la libertad te quiero ya lanzar una próxima invitación para que volvamos a hablar en algún momento el año que viene y nos cuentes qué es lo que está pasando la verdad que por nuestra parte estaríamos encantados de volver a tenerte genial pues por supuesto un placer muchas gracias a la UFM y cuando queréis estamos por aquí de nuevo muy bien un fuerte abrazo cuídate mucho gracias a vosotros hasta luego chao Antigua es un lugar tan increíble y especial un lugar tan increíble hermoso un lugar tan hermoso que estamos fuera en la naturaleza han sido dos días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería hacer el foro de co-creación es creo que el instrumento perfecto para alcanzar la verdad la libertad del intercambio de ideas y ampliar el conocimiento que tenemos hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín los estudiantes son los dueños de su proyecto académico cuando uno agrega más mentes al proceso uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubiese pensado por sí solo una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro 67 participantes pensando en el futuro de EPRI en la misma cosa este evento está colocando Francisco Marroquín y las redes de estudiantes en Guatemala estudiantes en la carrera internacional el futuro es muy brillante para EPRI y muy brillante para UFM hoy el mundo busca cursos en línea hoy el mundo sigue las tendencias del mercado hoy el mundo necesita emprendedores hoy más que nunca el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró se multiplicó en diversos hogares donde se deseen